Vamos a arrancar el informativo hablando en parte del caso Azteciano, pero también en Fiscalía están pasando otras cosas con esta situación que se dio en estas últimas horas, que involucra directamente a la fiscal que está llevando adelante esa investigación, la fiscal Fossati, a quien la subrogó también durante su licencia, como Fernando Romano, otro fiscal. Para eso ya le damos la bienvenida a Gustavo Guisulfo, que está en este tema. ¿Cómo anda? Muy bien, mucho trabajo a propósito, porque Fiscalía vuelve a estar en el tapete si es que de alguna manera dejó de estarlo en algún momento, sobre todo en circunstancias muy particulares que se están dando dentro de las relaciones entre los propios fiscales. Quien lanzó el tema nuevamente al tapete fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que hoy, minutos antes del mediodía, convocó una rueda de prensa en el Palacio Legislativo donde volvió a realizar fuertes cuestionamientos a la Fiscalía General de la Nación, donde acusó que existía una situación caótica, producto del modelo de gestión que llevó adelante el ex Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, y que al parecer de la legisladora continúa, el hoy subrogante y Fiscal General Interino, Juan Gómez. Justamente hablaba Graciela Bianchi de la falta de liderazgo de Juan Gómez justamente para llevar adelante la Fiscalía General de la Nación, pero mejor la escuchamos. Esto es un problema muy serio que tiene el gobierno, es muy serio el problema que tiene la República, hay muchas causas, nunca es una causa sola, pero este Código de Proceso Penal, que es un desastre, que en realidad ya la cátedra nos lo dijo, Che Díaz, que intentó, integró la Comisión, la Cátedra de Derechos Pesosales, hay que cambiarlo, le da todo el poder a la Fiscalía en un proceso penal. ¿Estamos a favor del régimen acusatorio? Sí, pero no este régimen acusatorio, donde todo empieza y termina en Fiscalía, porque además si todo empieza y termina, más del 85% de los conflictos en acuerdos abreviados, el juez es meramente un homologador, o sea que cuando nos dicen que nos metemos con el Poder Judicial, primero que nosotros podemos opinar como todos ciudadanos del Poder Judicial, pero esto no es el Poder Judicial, esto es un organismo descentralizado, con autonomía técnica del Ministerio de Educación y Cultura. En esta situación, Romano y Fosati, ¿están en lados opuestos? Bueno, ya habría que preguntárselos a ellos, yo no soy quien para hablar por ellos, si los fiscales, mucho antes de yo conocer a Fiscalía, Fosati no estaba en mi radar de nombres, de verdad no la conocía, pero la empecé a conocer con el asunto astesiano, pero cuando va a la segunda reunión, que hacen conmigo un grupo de fiscales, me llevan dos listas, una que dice fiscales pro días y fiscales anti días, uno queda realmente espantado, porque le está hablando una persona que ejerció la abogacía a casi 30 años. Sé el papel que además en un régimen acusatorio juegan los fiscales. ¿Y esa decisión tiene afinidad política? Ah, yo no tengo ninguna duda. ¿Los anti días son contra Frente Amplio y los progresistas? A ver, yo no sería tan, ojalá fuera tan simple. Lo que sí está claro, que Díaz tiene una afiliación política que no la oculta. ¿Con el Frente Amplio? Por supuesto. Y por supuesto, ante estas declaraciones concurrimos, convocamos al Fiscal General de la Nación, Juan Gómez, para dar su versión de estas declaraciones que hacía la senadora nacionalista. En primer lugar, manifestó su rechazo y desazón por este tipo de declaraciones, negó obviamente las afirmaciones, y demandó información precisa con respecto a esto que sostiene Bianchi, y con respecto a esta grieta, digamos, que divide la Fiscalía entre aquellos que son partidarios del exfiscal, el de Cortes, Jorge Díaz, y aquellos que no lo son. También Juan Gómez expresó su disposición a concurrir nuevamente a la Comisión del Senado en caso de ser convocado nuevamente, pero sí afirmó que lo hará con profunda desazón. El doctor Díaz no tiene nada que ver con la gestión que llevo adelante, absolutamente nada que ver. Segundo, no conozco ninguna lista de Díaz o antidíaz. Puede haber personas que están de acuerdo con un fiscal u otro, bueno, eso es una situación humana, pero honestamente, y le digo con mucha convicción, me gustaría que consultaran los fiscales de todo el país a ver si esa separación realmente existe, o si es una idea que alguna gente con algún interés mantiene en el imaginario público. En realidad, también quiero señalar, los liderazgos no he salido a gritar por ahí. Yo he cumplido ya casi un año y seis meses rogando al fiscal de corte, y me gustaría saber qué es lo que no hice para que se manifieste ausencia de liderazgos. Bueno, otra cosa, si así fuere, el sistema político de mi país lo tiene muy en claro. A mí no me ata ni compromisos políticos, ni afinidades partidarias. Yo entiendo que el cargo de fiscal de corte, en eso coincidiría con la señora senadora, debe ser ejercida por personas que no tengan compromiso partidario. Cada uno sabe, va, deposita su voto, pero esto, lo de la Fiscalía General de la Nación, a mi juicio debe estar ajeno a ese tipo de situación. Y justamente ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes informábamos que el Poder Ejecutivo estaba a fin de avanzar en el estudio, en el análisis parlamentario del proyecto de ley que presentó el diputado colorado Gustavo Zubia y que promueve la realización, la incorporación de un directorio integrado por un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación, al contrario de lo que es hoy la gobernanza que se centra en una sola persona. Y justamente es la senadora nacionalista Graciela Bianchi la encargada justamente por el Poder Ejecutivo de lograr consensos dentro de la coalición para avanzar en esta iniciativa legislativa. Consultábamos justamente a Juan Gómez a este respecto en cuanto a la interpretación de las intenciones de la legisladora para justamente hacer este tipo de cuestionamientos con que abríamos este informe y nos respondió a lo siguiente. Lo digo con mucho respeto, no sería serio utilizar una situación absolutamente incidental entre dos fiscales para sostener de que no hay gobernanza en la fiscalía, que no hay liderazgo, que... No me gustaría pensar, yo prefiero entender las razones, si las hubiera, a mí me convencen las razones para establecer un cambio de dirección de la Fiscalía General de la Nación. Si hubiera una razón que me convenciera, tengo la honestidad de decir, fantástico, me convence, yo entiendo que no, que partilizar la dirección de la Fiscalía es perjudicial, es perjudicial para la sociedad, es perjudicial en definitiva para la gente, común y silvestre, como me gusta decir, que debe tener un organismo que sea objetivo y ecuánime. Y cuando hablan de ecuanimidad y objetividad, me encantaría saber en qué no fuimos, en qué no respetamos esos valores en la gestión. Y también transparentes. Nosotros siempre rendimos cuenta y si nos convocan mañana del Senado de la República, vamos a ir con la misma disposición, el mismo compromiso y también con algo de desazón al advertir que por situaciones muy circunstanciales se pone en cuestionamiento el trabajo diario que se efectúa. Bien, y justamente ayer cerrábamos nuestro informativo dando la novedad de que la fiscal Gabriela Fossati, a cargo de la causa de Alejandro Astesiano, había presentado una denuncia por violencia de género contra su subrogante Fernando Romano. Consultábamos al respecto justamente al fiscal de corte Juan Gómez que nos negaba justamente que existiera cualquier tipo de estas dos denuncias, tanto penal como administrativa. Lo que nos decía que sucedió fue que convocaron a la fiscal Fossati, la propia persona de Juan Gómez, se reunió con él, le pidió explicaciones, le pidió que le comentara cuál había sido el episodio y no pasó de ahí lo que va a suceder ahora, que en los próximos días el propio fiscal Gómez va a tomar una resolución con respecto a esta acusación, ya no denuncia que realiza la fiscal Fossati. Una fiscal Fossati que en varias oportunidades ha manifestado su interés de apartarse de esta compleja causa de Alejandro Astesiano, pero que no ha realizado los mecanismos, no ha utilizado los mecanismos inherentes de fiscalía para plantear formalmente esta intención, por lo cual nos decía Juan Gómez que no se ha tomado en cuenta justamente esta intención de abandonar la causa. Decía Juan Gómez que existen elementos y mecanismos a este respecto que no se han cumplido en tiempo y forma. Pero de todas maneras, estando la fiscal Fossati en el centro justamente del tapete noticioso en relación a este tema y las polémicas, le consultamos a Juan Gómez cuál sería el futuro de la fiscal y no descartó la posibilidad que fuera relevada la causa. Mire, esa posibilidad es real. Yo voy a lo que en su momento planteó en la prensa o en algún medio de decir quizá sería conveniente tal cosa, quizá otra. Yo acá me guío por documentación, por el pedido expreso de un funcionario, de un fiscal y así es como se rige esta institución. Nunca tuve un pedido expreso de la doctora Fossati de apartarse de tal o cual investigación. Y en su momento yo mismo consideré que no era conveniente. Ahora ha pasado el tiempo, la investigación principal o que uno o que la gente visualiza como la principal ya culminó, culminó con un buen acuerdo que yo he resaltado del equipo fiscal de la doctora Fossati con el imputado en función de los delitos que se imputan y bueno, y han surgido una serie de situaciones que como director del servicio yo lo tengo que tener muy en cuenta en el momento de adoptar resoluciones que no tenga duda las voy a adoptar. No más allá del lunes van a tener la confirmación de si hay o no hay y qué tipo de modificaciones tendrá el desarrollo de unas u otras y la función que brinda la fiscalía. Bueno, definitivo habrá que esperar el lunes para esta resolución que puede estar definiendo el destino de la fiscal Fossati por lo pronto al frente de la causa de Alejandro Astesiano. Vale destacar, antes de despedirme, otra información que nos dio Gómez al respecto de la situación del fiscal Fernando Romano que pidió abstenerse de todas causas relacionadas justamente con Alejandro Astesiano y que tengan que ver con la fiscal Fossati, entre ellas la causa de la denuncia que realizó por difamación en jurias que realizó Gabriela Fossati contra el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, así como también el periodista Alberto Grille y tres usuarios de las redes sociales que quedará en suspenso.